Solteo otra vez. Sobran berlines, faltan callandas. ¡Cristina! ¿Qué te puedo explicar todo? Monito, tranquilo, tranquilo, monito, yo te voy a explicar todo. ¡Cristina, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué te fuiste a casar a Mendoza y no en Santiago? ¡Dios mío! ¡Dios mío, explícame por qué! ¿Qué yo? ¿Y qué sé yo? ¿Qué le pregunto a mi hijo? Nachito, vos sos un banano. Pancho, ¿qué opinás de esta persona? Cuando uno se trova con una persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay. Obvio, tiene razón el Papa. Pero flaco, vos sos medio boludo. ¿No te das cuenta de que Cristina es un... César Díaz, el asesino anónimo. ¿Y por qué mató al juez? Porque no es argentino, es uruguayo. ¿Y cómo, Sadie? Porque compró pasajes para Jordania para ir al repechaje. ¿Pero qué? Yo le notaba algo raro. Extraordinario, ah, extraordinario. Monito, monito, yo te voy a explicar todo. Yo me quise casar con el pelado porque te viene un programa de televisión. Y me fuiste infiel. Imposible. ¿Qué programa? Manos. En las brasas. Y aquí está la prueba que te condena. ¿Qué? ¡Corre video! Disculpe que te haga una consulta, pero tú no eras mi vestuarista. No, no, pero es falta de presupuesto. Tú no vas a hacer tres goles, viste falta de actor. Es mi casamento. El juez, el juez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Las Manos en las Brasas, donde someteremos a un test de fidelidad a Monito, el pololo de Cristina. Cristina Moreno, ¿pones tus manos en las brasas por Monito, tu pololo? Absolutamente. Yo reconozco su fidelidad. Veamos, porque pusimos una cámara oculta en una pieza de masajes y por cada prueba que superes te daré un billete de utilidad de 10 lucas. 10 lucas. Por cada prueba que supere, veamos la primera. Ok, veamos. Sí, más o menos. En realidad no es nada de otro mundo, ¿ah? ¿No sientes algo? No, la verdad es que no. Ni siquiera se inmutó, no la miró, te felicito. Toma, 10 lucas más. Me voy a hacer rica, más rica de lo que soy. Ni un poquito, ¿no? No, nada. Ay, se me cayó un lápiz. Voy a recogerlo. Pero tu pololo es de madera. Tiene un trasero tan grande que lo fue a asegurar y le cobraban por hectáreas y ni siquiera la miró. Esto es increíble, ¿no? Nunca visto en la televisión, te felicito. El pololo más fiel del mundo, 10 lucas más. Te lo dije. Te lo dije. Me lo hablaste, es cierto. Vamos a ver ahora. Oye, ¿y seguís pololeando con la Cristi? Sí, es que la Cristi es la mujer más linda del mundo. Ah, ¿ella tiene el cuerpo así como el mío? ¿Así? No. 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 Ella tiene el cuerpo mucho más lindo que el tuyo. Pucha, yo pensé que yo tenía el cuerpo más lindo. No, es que la Cristi se pasó. Oye, ¿sabés qué? Me dejaste chata. Que otra no te haga masaje. Chao nomás. No. No, no, no. Esto supera todo. No te nego. No se tentó. Y encima ni la pesca. Realmente te ganaste toda la plata. Ojo. Un momento es de televisión y todo puede pasar. Vamos a ver si aguanta la segunda prueba. Veamos. Cambio de turno. Disculpa, huachito. Tengo que ir a buscar una crema. La manzarraja. Tengo que ir, huachito. ¿Es cosquilloso? Sí, un poco. ¿Te molestan mis manos viriles y velludas? No, para nada. Permiso, ¿ah? Ah, ah, ah. ¿Te duele? Ah, ah. Como que al principio duele, pero que después me gusta. No, no puede ser. Qué asco. Ya, ponte el agua, huachito. Sí. Gracias. Oye, huachito. ¿Estás pololeando? Nada, nada, pololeando. Tómate, yo vuelvo el dinero. No lo quiero. ¿Y tú? Tampoco. Eh, te quiero pedir perdón. Lo siento mucho. ¿Quieres parar acá? No. Necesitaría Viagra para eso. Me refiero a si quieres seguir mirando. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si le haces una llamada para ver si te contesta y reconoce dónde está? ¿Te parece? Sí, sí. Te está mirando. Ay. Ah. A ver, ¿aló? ¿Bonito? Oye, Bonito, ¿dónde está Bonito? Estoy en una reunión. No, no puedo hablar ahora. Ya me he puesto. Bonito. Me colgó. ¿Quieres seguir entonces mirando a Cristina? No. Ya tomé una decisión. ¿Cuál? Me casaré con el pelado. ¡No! Lo del video es mentira. Me sacaron de con sexo. O sea, de contexto. Y el pelado me engañó. ¿Es cierto eso, pelado? No, no, papá. Me dijo que si no pescaba a la mina y lo pescaba a él, me cargaba a la VIP con tres lucas. Una cosa que, Luna, hay que ver, pero si el del programa no era yo. ¡Él era! ¡Póntela! ¿Pero qué? No. Póntela. El hocicón anónimo. ¡Y así era yo! Lo siento, Cristina. Perdóname, por favor. Sí, todo lo siento. No sé. Estoy más confundida que José Feliciano con un cubo Rubik. ¡Cristina! ¡Casémonos, por favor! ¡Cásate conmigo! ¿Qué? Ay, no sé. Estoy tan confundida ahora. ¿Sabes qué más? Voy a sacarme este vestido y lo voy a pensar. Lo voy a hacer nomás. ¡La media jeringa de c***o! Soltero otra vez. Sobran berlines. Faltan callampas.